Hola que tal amigos de Depor Perú, antes de empezar el video suscríbanse al canal y marquen la campanita Ah y recuerden que siempre transmitimos todos los partidos de la Liga 1, suscríbanse, sigan viendo el video, chao Hola que tal amigos de Depor Perú, vamos con la información de hoy Jugadores de Sporting Cristal entrenaron en Chile con los ojos vendados Sporting Cristal entrenó para iniciar su participación en la Copa Sudamericana 2019 enfrentando a la Unión Española, miren el video por favor Sporting Cristal se prepara para enfrentar a Unión Española en la segunda ronda de Copa Sudamericana El cuadro rímense ya se encuentra en territorio chileno Los dirigidos por Claudio Vivas entrenaron en horas de la mañana en un estadio del país sureño Un peculiar entrenamiento tuvo Sporting Cristal en Chile Los jugadores del equipo bajo pontino practicaron tiros de penales con los ojos vendados Esto debido a que en la última fecha jugada por la Liga 1, Cristian Ortiz cerró un penal frente a Manuxi Sporting Cristal se medirá frente a Unión Española este martes 21 de mayo por Copa Sudamericana Claudio Vivas no quiere desperdiciar ningún chance de gol y ya afina a sus jugadores a un día del encuentro El duelo entre peruanos y chilenos se jugará a las 7.30 pm, hora peruana, en el Estadio Santa Laura de Chile DirectF Sport será el encargado de transmitir el encuentro de ida por la Copa Sudamericana Y las incidencias podrás seguirlas a través de Depor.com Sporting Cristal busca levantarse tras caer frente a Manuxi El resultado en Trujillo los aleja de las posibilidades de salir campeón en el torneo apertura de la Liga 1 Es por eso que Vivas alineará a su mejor once para iniciar la Copa Sudamericana con pie derecho Por otro lado, no se olviden de seguirnos en el Instagram, el Dio de los Deportes Ahí transmitiremos todos los partidos de la Liga 1 en vivo con imágenes a partir de la fecha 15 Hasta luego muchachos, cuídense, suscríbanse y denle like Cuídense ¡Gracias! 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 Gracias.